Elementos de la policía Quintana Roo, dirección de tránsito y policía rural fueron desplegados como parte del operativo especial de prevención y vigilancia que resguardó la seguridad de las familias que visitaron los cementerios y centros de comercio como parte de la tradición del día de muertos. Jorge César Santanapo, director de tránsito del estado, dijo que la vigilancia en los panteones permitió un ambiente de seguridad para las familias que acudieron a visitar a sus difuntos y los elementos de la policía se mantuvieron al pendiente de cualquier situación, además de que se mantuvo presencia policial y se efectuó el patrullaje constante en los dos cementerios de la capital del estado, por lo que se reportó un saldo blanco. El día 30 de octubre iniciamos este operativo de fieles difuntos 2021, lo iniciamos el sábado 30 y ya finalizó el día de ayer, dos martes, dos de noviembre. Estuvimos muy muy pendientes de la circulación de vehículos, de la asistencia del personal a los cuatro puntos importantes, los dos cementerios, el de Damasio Chaque, el de Efraín Aguilar, el del Calderitas y lo que es el mercado Lázaro Cárdenas. Hubo una bastante afluencia de personas a esos cuatro puntos, tuvimos un saldo blanco gracias al buen comportamiento que tuvieron tanto los ciclistas peatones como conductores. Santanapo detalló que los agentes de tránsito coordinaron la seguridad vial de quienes acudieron a realizar sus compras en los principales centros de comercio, como mercados, florerías y centros comerciales con el fin de prevenir accidentes y proteger a los peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas. La Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo se mantuvo en coordinación permanente con los 11 municipios de la entidad para reforzar la seguridad en estas fechas tradicionales, además de continuar con los servicios operativos que cotidianamente se desarrollan para brindar a las familias un Quintana Roo cada vez más seguro. Gracias por ver el video.